En este vídeo vamos a hablar de una gran noticia sobre el Balón de Oro para Leo Messi, vamos a ver qué entrenador ha elegido el crack de Rosario en caso de que Pochettino finalmente se marche y una noticia que se ha vuelto viral del argentino que te va a sorprender. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora de Leo Messi y vamos a hacerlo con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. ¡Vamos sin más dilación! Analizar la primera noticia y es que dan por ganador a Messi del Balón de Oro 3 días antes de la gala. Sí, a principios de mes el medio portugués RTP aseguraba que Leo Messi había sido elegido como ganador del Balón de Oro 2021. Ahora es el periodista de Sky Sports Mateo Moreto quien ha informado de ello a través de sus redes sociales. El redactor indica que los amigos cercanos del argentino ya conocen la noticia de mano de los organizadores de la gala de entrega que tendrá lugar en París el 29 de noviembre. En caso de confirmarse esta filtración el jugador del PSG se impondría a Robert Lewandowski y a Karim Benzema, los otros grandes favoritos a alzarse con el galardón. De hecho, no son pocos los argumentos para pensar que el polaco estaba en la pole position a este respecto por su imponente nivel durante todo el año. Residen como motivos para votar al 30 de Pochettino, la consecución de la Copa América con la albiceleste y su notable nivel en sus últimos meses como futbolista del Barcelona. Esto, eso sí, estuvo inmerso en el clima derrotista que construyeron varios fracasos deportivos e inestabilidad en la directiva del Barça. Karim Benzema del Real Madrid es una evidencia viva de que un profesional del balompié puede seguir mostrándose a su mejor nivel, superada ya de largo la trentena de edad, lo completo de su estilo de juego y su apurado control de pelota, sin desatender su faceta de killer, le avalan para el premio. Si se confirma que el trofeo es para Messi, el argentino cosechará el séptimo balón de oro de su carrera. Ya fue reconocido con el mismo en los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 y 2019. Se trataría además del segundo seguido, pues la gala de 2020 se canceló por motivos relacionados con la pandemia. El honor le serviría para alejarse aún más de Cristiano Ronaldo en el ranking de futbolistas con más balones de oro. Ya se desligó de él en 2019 cuando desempataron, de momento el 30 del PSG, es el primero con 6 a su estela. El Red Devil, los 35 más atrás, Johan Cruyff, Michel Platini y Marco Van Basten suman 3. Por tanto, esto es lo que asegura Mateo Moretto de Sky Sports. Messi, ganador del balón de oro, vamos a estar a la espera de confirmación oficial. Vamos a hablar ahora del entrenador que habría elegido ya Leo Messi para el PSG en el caso de que Pochettino finalmente abandone el cuadro parisino. Sin lugar a dudas, uno de los elementos que más focos atraen en la actualidad del fútbol mundial es la situación que vive el Manchester United en su banquillo. Con la salida ya confirmada de Solskjaer y la presencia de Michael Carrick como el parche interno, la llegada de un entrenador contrastado a Old Trafford es una de las decisiones que pueden rediseñar el panorama actual del balompié en el viejo continente. Con Mauricio Pochettino liderando todas las cábalas de posibles candidatos y con otros nombres apareciendo como alternativas. Eric Ten Hag, Jürgen Lopetegui o Ernesto Valverde. La marcha del director técnico argentino del PSG sigue siendo una opción que hay que tener en cuenta y que desplegaría una larga lista de efectos colaterales. El primero y más importante de todos, que uno de los mejores equipos del mundo como es el PSG tendría que buscar un relevo inminente para asumir las riendas del equipo. Y uno de los mejores jugadores del equipo como es Leo Messi, el elegido estaría claro si la decisión dependiera de él. Para Leo Messi el mejor entrenador posible para el PSG sería Marcelo Gallardo, el exitoso técnico del River Plate que sigue sonando para llegar a Europa pero cuyo viaje al continente europeo no termina de producirse. Compasado como jugador en el club, con un estilo de juego atrevido y efectivo y teniendo en cuenta el enorme grupo de argentinos que se ha asentado en el PSG, la llegada del muñeco podría ser una de las mejores oportunidades posibles para el equipo galo, siempre y cuando la salida de Mauricio Pochettino con destino a la Premier League acabase concretándose. Vamos a hablar ahora de la viralidad instantánea que produce Leo Messi en internet. KFC anunció un nuevo producto en sus cadenas para tener algo de cercanía con la comunidad mexicana, aunque la realidad es que el alimento no tiene nada de parecido con ese país, su comida o algo parecido, pero sí que se hizo un trabajo de marketing genial para presentarlo. Comienza el anuncio con un chico llamado Alexandro que se enfunda el uniforme de KFC mientras escucha un fondo en el que lo presentan. Usando indumentaria claramente identificada con la marca, se dispone a salir de un vestuario para encarar unos conos de alerta por piso mojado como si fuese un ejercicio de fútbol. La sorpresa con el parecido a Messi pone la nota interesante en el anuncio, ya que mientras presentan la chingona aseguran que no se trata ni de una copia ni de una versión a modo de remake de otro alimento, dejando el lema de a veces comparecerse un poco es suficiente por la imagen del alimento. Posando de nuevo con la marca y un mensaje argentino pronunciado con acento inglés, Alexandro se despide de su público para que entre un texto en el que le agradecen al nuevo fichaje con el detalle de casi escribir Messi en lugar de colocar su nombre, dando más fuerza al tema. Pese a las críticas deportivas que recibe en Francia, el producto Messi sigue estando en la cima, tal como ha sucedido con distintas marcas en el pasado, destacando a Pepsi y Adidas como las más importantes pero sabiendo que cada día hay más y más ofertas en su mesa para al menos enviar un simple saludo, el propio Paris Saint Germain usa a Messi como bandera para presentar el Mundial de Qatar, país del que proviene el gran capital del equipo parisino y del que también llega el salario del argentino, aunque en este caso la promoción no es tan evidente, más allá del reciente contacto que hubo entre los jugadores del club y el trofeo del Mundial. Y es que aquí podéis ver precisamente el doble de Leo Messi protagonista en este anuncio de KFC, recordemos el lema comparecerse un poco a veces es suficiente, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!